Entonces, bueno, pues buenos días y bienvenidos a esta octava sesión en línea que realizamos desde Wikimedia España, intentando aprovechar estos días de confinamiento para formarnos y poder conocer mejor cómo funcionan los proyectos Wikimedia y entre una de las cosas importantes que considerábamos era saber cómo encontrar fuentes para hacer mejor los artículos y ofrecer información que sea verificable. Entonces, tenemos la suerte hoy de contar con la presentación que nos va a realizar con, bueno, la suerte de tener a Jesús Tramullas, que es catedrático de Geoteconomía y Documentación por la Universidad de Zaragoza y ha sido antiguo vicepresidente de Wikimedia España, también miembro de la Junta y sigue siendo socio. Entonces, bueno, tenemos la suerte de contar con él. Nos va a realizar una presentación sobre la búsqueda de información de referencias en la base de datos Dialnet. Entonces, pues nada, alguna instrucción es simplemente tener el micro silenciado para que no se genere ruido. La sesión es grabada. Cuando podamos la subiremos a Wikimedia Commons al menos para que podáis volver a verla. Y entonces, si tenéis que tomar notas, pues también nos puede ayudar saber que alguna cosa que no consigáis entender en la primera, pues podéis volverla a ver. Al final de la sesión habrá un turno de preguntas. Después también recordaros que estas sesiones no terminan hoy. Hay otras sesiones también que estáis invitados a participar. La semana que viene hay una sobre el Taller Plus, que es un asistente para crear artículos de forma más sencilla. El martes a las 5 de la tarde lo va a dar Florencia Cláez. El jueves tenemos otra sesión, que es una introducción al repositorio de archivos Wikimedia Commons, que lo va a dar Pedro Pacheco. Y el sábado tenemos, si no me equivoco, que teníamos el sábado, perdonad, tengo que mirar la agenda. El sábado lo que tenemos, no aún no está programada, la que tenemos para el día 5, ya una programada que es conflictos entre wikipedistas y personas, que la va a dar Elena San, nuestra secretaria. Entonces nada, os dejo ya. Ah, sí, recordad también que vamos a colgar, poner en el chat aquí, pondremos enlace a una encuesta de satisfacción para que podáis rellenarla al final de la sesión, para conocer mejor si os ha gustado, si nos ha gustado, qué mejoras nos proponéis, lo que sea. Así que nada, os dejo ya con Jesús. Y bueno, muchísimas gracias por estar. Hola, buenos días. Supongo que el micrófono ya funciona bien, correctamente y todos me podéis oír. En principio lo que deseo es darle las gracias a Wikimedia España por, bueno, pues por atender a la idea de poder dar una sesión sobre búsqueda de referencias porque es algo que normalmente siempre nos plantea problemas. Además es una asignatura que yo imparto en primero de gestión bibliográfica, lo imparto en primero de carrera y es una asignaturas más duras de la titulación que normalmente tiene un 50 o un 40% de gente que desea verme más adelante. Realmente lo de las referencias en Wikipedia es una guerra perdida. Entonces, como es una guerra perdida y decía Sun Tzu que nunca empieces una guerra que no vas a ganar, pues he preferido, normalmente prefiero hacer guerra de guerrillas, porque es más sencillo ganar las guerras de guerrillas que las guerras generales, e ir ayudando a la gente que me lo pide o en las diferentes campañas de mejora de las referencias de Wikipedia. Dentro de esta idea, pues bueno, surgió la posibilidad de hacer una sesión de este tipo y he planteado una sesión muy básica en la cual el objetivo sobre todo es que normalmente aprender a utilizar en un funcionamiento básico la principal herramienta que tenemos para localización de bibliografía en español. Realmente no es la principal herramienta que tenemos, pero sí tiene unas características que las hace, que la hacen muy muy interesante para los editores de Wikipedia. ¿Por qué? Bueno, pues porque como todos vosotros ya sabréis el idioma de la ciencia es el inglés. La gente que tenga parientes o familiares que trabaja en áreas biomédicas, de ingeniería, etcétera, 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 que estén en ámbito académico, que estén haciendo trabajo, sabe que la bibliografía, el material de trabajo es en inglés. Si habéis asistido a algún evento de la Fundación Wikimedia en cualquier sitio, sabéis que el lenguaje de trabajo es en inglés y esto se refleja también en las publicaciones. Esto tiene una ventaja y tiene un inconveniente. Tiene la ventaja de que tenemos una especie de lengua franca, no tan franca, y tiene el inconveniente de que por la globalización de la ciencia, que también se produce, pues está produciendo un fenómeno de concentración de publicaciones en inglés en determinados tipos de revistas que normalmente por sus características suelen caer fuera del alcance de los editores. En segundo lugar, también tenéis que tener en cuenta que la mayor parte de los editores no provienen ni trabajan ni están en el ámbito académico, lo cual quiere decir que exigirles determinado nivel de rigor en el trabajo de sus fuentes pues está fuera de lugar por múltiples motivos, ¿de acuerdo? Esto encima se combina con la dificultad o digamos la segunda parte o segundo nivel o primo lejano de las humanidades y las ciencias sociales. Voy a dejar de pegarme la mesa porque si me veis un temble que la imagen es que me apoya en la mesa, tiemblan los ordenadores, tiembla la cámara, ¿vale? Decía que el siguiente problema que tenemos es las características de la publicación en ciencias humanas y sociales, que ha hecho que dentro de las grandes bases de datos bibliográficas de referencia a nivel mundial hayan sido siempre un primo lejano o un hermano adoptado y nunca han alcanzado el nivel de cobertura y exhaustividad que ofrecen otras disciplinas especialmente las biomédicas y las ingenierías y las ciencias, ¿vale? Si a esto se unimos también que las fuentes o estas principales grandes recursos internacionales están en inglés, pues comprenderéis que todo se junta para formar una especie de tormenta perfecta a la hora de poder acreditar el contenido de los artículos basándolo en publicaciones académicas. A esto se une también un fenómeno de la última década en la cual cada vez en los... y lo vivo yo en clase a pesar de... y lo vivimos todos los que estamos en la academia a pesar de intentar lo contrario, en la cual los estudiantes cada vez tiran más de las búsquedas en Google sin más, encuentran un enlace, ponen un enlace y se quedan tan anchos. Bien, es un terrible error con el cual hay que lidiar pero tú acudes a muchos artículos de Wikipedia y ves que en muchas ocasiones de referencia son meros enlaces sin mayor explicación a ningún sitio. Bueno, esto se puede corregir. Luego continúa la tormenta perfecta en Wikipedia cuando aparece el Internet Bot que es ese engendro del demonio que se entretiene cambiando URLs de sitios sensatos o redirecciones a el Web Archive que pueden tener su sentido en algún momento pero que como funciona de manera indiscriminada pues lo que la gente o muchos editores en Wikipedia creen que es un avance, en realidad sería de suspenso en mis clases. ¿De acuerdo? Pero no es que lo diga yo, es que lo dice una norma ISO que regula las referencias bibliográficas. Pero Wikipedia, sabéis, como en una ocasión me dijeron que es otro mundo y aquí nos rigen determinadas reglas del mundo real. Pues vale, entonces nos centramos en esta sesión en qué podemos hacer cuando yo por ejemplo estoy buscando información sobre un señor del siglo XIX que fue un poeta muy famoso que nació en mi pueblo pero que yo busco en Internet y no encuentro nada. O qué podemos hacer con un general muy famoso, un almirante que era del pueblo de al lado estoy haciendo el artículo y yo no encuentro nada de esto porque voy a Wikipedia o voy a los catálogos de las bibliotecas universitarias y no encuentro nada de esto. ¿Vale? He preparado una primera presentación y luego pasaremos un poco a jugar con Dialnet porque en muchas ocasiones estos problemas tienen parte de solución en Dialnet. ¿De acuerdo? Bien, me pongo acá a compartir múltiples pantallas. Espera, que esta no era la pantalla. Bien, como os decía entonces, en este sentido surgió la oportunidad de profundizar o de repetir un pequeño taller que ya hicimos en tiempos en una de las jornadas de Wikimedia España para Dialnet para manejar un poco esta fuente y sobre todo centrarla en donde más utilidad le vamos a poder encontrar, que es en artículos de temática humanística y social. Y como veremos luego cuando hacemos un poco la presentación, sobre todo para publicación en español y de tema hispano, español y latinoamericano. ¿Vale? El URL del Dialnet, por si alguno queréis ya ir accediendo en una segunda ventana del navegador y echándole una ojeada, es este que tenéis aquí, dialnet.unirrioja.es. En realidad esto comenzó como un proyecto de la biblioteca de la Universidad de La Rioja, no confundir con la UNIR, con la Internacional, esta es la pública, de la Universidad de La Rioja. Entonces era directora, bueno, sigue siendo directora Marta Magriña, se les ocurrió desarrollar este producto y este producto, pues bueno, tuvo un éxito o ha tenido un éxito que en principio no se esperaba. Realmente es muy útil porque cubre un hueco enorme que había en la recopilación de bibliografía y fue tal el éxito que al final la Universidad de La Rioja decidió montar una fundación y ahora esto, digamos que es una, lo gestiona una fundación de la Universidad de La Rioja. Dialnet hoy es, como os decía antes, la principal fuente de referencia bibliográfica para publicaciones académicas en español, en especial en las áreas de humanidades y ciencias sociales. ¿Por qué? Pues porque estas grandes bases de datos internacionales de las que hablaba antes y que os pueden sonar, pues, Scopus, el Web of Science, etcétera, 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 tienen unos criterios muy particulares, no voy a decir selectos porque no lo son, sino muy particulares de selección de revistas cuyos contenidos incluyen en sus bases de datos. Esto hace que Scopus o Web of Science no tengan una cobertura mundial de todos los contenidos, de todo lo que se produce, ¿de acuerdo? Hoy en día está más cerca de obtener cosas de ese estilo, está más cerca de obtener ese tipo de coberturas, servicios como Google Escolar que como las grandes bases de datos bibliográficas. Tenéis que tener en cuenta que, aunque pueda parecer extraño, las grandes bases de datos bibliográficas internacionales son un negocio. No son una iniciativa sin ánimo de lucro, ni son algo que se hace cooperativamente por amor al arte, ni aparecido, no, no, son un negocio. Es decir, que la comunidad académica española pueda acceder a los contenidos de Scopus o de Web of Science le cuesta una millonada al Estado que pagamos con impuestos de todos. Es decir, que gratuitas no son. Aquellos de vosotros que tengáis la suerte de estar estudiando en universidades, a través de las redes de las universidades y de las bibliotecas universitarias, pues podéis tener acceso a estas grandes bases de datos y a sus contenidos. Pero el resto de los ciudadanos o el resto de personas que estén trabajando en un momento dado y que estén editando Wikipedia no tienen acceso a estos contenidos. Digamos que entonces la cobertura que pueden obtener para tener referencias bibliográficas para enriquecer los artículos es muy limitada porque se reduce a Google Scholar a nivel mundial y luego algunas otras herramientas que puedes utilizar que corresponden a buscadores de repositorios en acceso abierto, pero que normalmente remiten a o contienen sobre todo en la mayoría de las ocasiones publicaciones en inglés, ¿de acuerdo? Así que, en principio, tenemos la suerte de disponer de Dialnet para publicaciones académicas en español que cubren ámbito español y latinoamericano de, dime. Ah, vale, pensaba que me pedíais un momentico. Bien, decía que cubren esos ámbitos y de los cuales tenemos la suerte que algo que es muy importante para muchos artículos de contenido humanístico y social, como son los estudios locales que están sufriendo ampliamente la desaparición de revistas y la falta de publicaciones en los últimos años, la mayor parte de esas revistas de estudios locales que permiten localizar información muy específica de personas, individuos, edificios, geografía, historia, están recogidas en Dialnet, ¿de acuerdo? Luego, cuando entremos a Dialnet, veremos que hay variación en el nivel de cobertura y de recopilación de estos contenidos, pero por suerte también tienen un proyecto, tienen dentro de su siguiente situación, tienen, digamos, una actividad de búsqueda retrospectiva. Es decir, si Dialnet empezó en los años 90, han ido incluyendo contenidos no solo de los años 90 hacia aquí, sino también conforme han ido pudiendo de los 90 hacia atrás. Es decir, que han ido ampliando estudios más publicados antes de la creación de Dialnet, es decir, cobertura retrospectiva, algo que, por ejemplo, las bases de datos internacionales muchas de ellas no han hecho. ¿Qué contenido tiene Dialnet? ¿Qué contenido vamos a encontrar en el Dialnet? Pues vamos a encontrar artículos de revista, ¿de acuerdo? Artículos de revista, y aquí, por supuesto, nos referimos a contenido académico, artículos de revista, comunicaciones a congresos, comunicaciones a congresos, Contribuciones a obras colectivas, normalmente cuando hablo de contribuciones a obras colectivas, la gente piensa, ¿y esto qué es? Bueno, pues os lo traduzco, fijaros que yo no utilizo nunca ni utilizo en la presentación la palabra libro, ¿vale? Porque el libro es un soporte, el libro es un soporte de una obra intelectual. Nosotros cuando hacemos referencias y referenciáis en Wikipedia algo, ¿hacéis referencia a libros? No, hacéis referencia a obras intelectuales. El que esté en soporte libro es una cosa. Pero, en principio, un congreso puede estar en un libro, y una revista, depende cómo esté encuadranada, puede parecer un libro. Un libro es un soporte, ¿de acuerdo? El libro lo soporta todo, ¿vale? Por eso nosotros hablamos siempre de la tipología de documento, ¿de acuerdo? O es una revista, o son las ratas de un congreso, o es una obra colectiva, o es una monografía, ¿de acuerdo? Normalmente una obra colectiva es la típica obra en la cual aparecen unos señores que actúan como editores o coordinadores y luego tienen una serie de capítulos y tú miras los capítulos y resulta que cada capítulo tiene unos autores diferentes. Bueno, pues eso es una obra colectiva, ¿de acuerdo? Ventaja que tiene Dialnet sobre catálogos de bibliotecas, por ejemplo, bibliotecas universitarias y bibliotecas públicas, que las bibliotecas no vacían contenidos. Es decir, tú puedes encontrar en una biblioteca que tienen las actas de un congreso, pero no vas a encontrar explicado o detallado todos y cada uno de los trabajos presentados en ese congreso. En Dialnet sí, tú puedes encontrar en un catálogo de biblioteca la actividad social de las enfermeras en Madrid, en la década mil, o actividad social de la enfermería en Madrid, de Juanito Pérez, director. Eso normalmente en un catálogo de biblioteca te está diciendo que es una obra colectiva, pero ese catálogo no te está diciendo qué capítulos hay, con qué títulos y qué autores, ¿de acuerdo? Tampoco vais a encontrar en los catálogos de bibliotecas resúmenes. Y en Dialnet sí que vais a encontrar muchos resúmenes, porque lo que caracteriza a una buena base de datos bibliográfica que nos sirva para obtener referencias es que tiene que tener resúmenes, ¿vale? Y si tiene acceso al texto completo, mejor que mejor, pero si no, tiene que tener un resumen. ¿Por qué? Porque un resumen, ya la lectura de un resumen nos va a permitir discriminar si ese artículo o si ese trabajo que estáis buscando os sirve o no para el artículo que estáis redactando. Y también vais a encontrar en Dialnet tesis doctorales. Aunque el Estado español tiene una base de datos de todas tesis doctorales que se leen y se defienden en España, que es TSEO, la búsqueda en TSEO es bastante floja. Perdón, el procedimiento de búsqueda en TSEO, la interfaz de búsqueda, es manifiestamente mejorable. Entonces, es mejor buscar tesis en Dialnet que en TSEO en muchas ocasiones. Las tesis doctorales, aunque muchas de ellas no se han publicado, sí se pueden citar. El problema de las tesis doctorales es que solamente de los años recientes las vais a encontrar a texto completo en repositorios de las universidades. Si estáis buscando tesis para un trabajo o algo parecido y queréis acceder al texto completo, el mejor recurso para buscar es Recolecta. ¿De acuerdo? Recolecta da acceso, es el recolector de repositorios estatal y da acceso a casi todos los repositorios de las universidades. La interfaz de búsqueda de la búsqueda también es un poco irregular y tenéis que tener en cuenta aún así que aunque en los últimos años por normativa, que tenía que haberse hecho mucho antes, el texto completo de las tesis doctorales esté disponible, hay tesis que por motivos de contenido, pues que están relacionados con una patente, que están relacionados con la actividad de una empresa, que muchas de biomédicas o de ingeniería, etcétera, 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 no tienen el texto completo por razones contractuales. ¿De acuerdo? Así que, bueno, de tesis doctorales la utilidad es relativa. Bien. Resumiendo, ¿qué tenemos aquí en Dialnet? Que nos tiene que llevar siempre a pensar en ella cuando estemos haciendo determinados tipos de artículos, sobre todo contenido humanístico, social, literario, geográfico, en español, de, digamos, sitios que para nosotros o de contenidos que nos pueden parecer muy normales porque son los escritores románticos de Pamplona en el siglo XIX, pero que normalmente no pueden encontrar en otros sitios. Pues Dialnet, ¿de acuerdo? Insisto, historia, literatura, geografía, disciplinas sociales, también hay comunicación, también hay periodismo, también hay sociología, también hay psicología, ¿vale? Sobre todo estudios locales tienen una cobertura bastante buena de publicaciones de estudios locales. Lo que sucede es que tenéis que tener en cuenta que en los años 70, 80 y 90 las revistas de estudios locales en España tuvieron un gran boom. Había muchos centros de estudio local. Había, todos ellos se preocupaban de publicar algo anualmente, un par de veces, tres veces, cuatro veces, incluso en ocasiones muy especializado. Y, claro, luego con la crisis de 2000 y el desarrollo de internet de finales de los 90 a comienzos de 2000, muchos de estos estudios locales, de centros de estudios locales, cambiaron el enfoque de su actividad, tuvieron menos recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de esas publicaciones locales han dejado de publicarse, es difícil obtener cobertura, en fin, muchas de ellas no están referenciadas, incluso solamente las puedes encontrar por referencias a otros sitios. Así que si estás buscando estudios sobre la parroquia o sobre la ermita de San Hermenegildo, que está situada en un pueblo perdido de Valencia, pues probablemente haya alguna publicación de estudio local que lo aborde. Bueno, y si no, podemos recurrir a los amigos del Centro de Estudios del Románico de Aguilar de Campó mandándonos un correo que seguro que tiene algún recurso, ¿no? Pero digo esto, el románico, pero a mí me gusta mucho, pero es por afición, no es porque yo lo trabaje, ¿vale? No es mi campo de trabajo. Pero, bueno, muchas veces cuando estás trabajando la búsqueda de referencias y el trabajo de referencias, acabas conociendo sitios a los cuales recurrir que no te puedes imaginar para obtener referencias y cosas similares. ¿De acuerdo? Otra de las cuestiones que tiene importante de Dialnet es que siempre que la publicación tiene un texto completo, es decir, un documento en PDF normalmente, y siempre que han podido localizar, te va a ofrecer un enlace con acceso a ese texto completo, lo cual te da como ventaja que vas a tener muchas publicaciones que van a tener el resumen, con lo cual ya en principio te va a poder permitir discriminar, no siempre, y en muchas de ellas vas a tener acceso al texto completo. Fijaros que esto implica que si alguno lo estáis pensando, Dios mío, si tengo que acceder al texto completo y leerme el artículo para comprobar si me sirve para el artículo que tengo que referenciar en Wikipedia, el tiempo de trabajo en Wikipedia me paso más tiempo consultando artículos que escribiendo el artículo. Sí, amigos y amigas, es la ciencia, es el referenciar, es que el trabajo del académico, aunque nosotros como editores de Wikipedia estemos haciendo, en realidad estamos haciendo comunicación de la ciencia, en muchas ocasiones, luego es un trabajo académico, no os confundáis. De esto podríamos escribir algún día, de hecho ya hay trabajos publicados, en inglés, lo siento, sobre Wikimedia como mecanismo de comunicación de la ciencia. Bien, pues sí, si tenemos el texto completo siempre puedes hacer una lectura, aunque sea diagonal, del contenido para ver si incluye o lo puedes utilizar para referenciar, porque tened en cuenta también que los autores de trabajos académicos, y yo me incluyo, mentimos en los títulos y mentimos en los resúmenes, y tened en cuenta también que a veces también a otros académicos nos da por ser muy literarios en los títulos y muy literarios en los resúmenes, que es una tradición, digamos, de ámbito humanístico, con lo cual puede ser que el título no esté por poner un título muy literario y tenga poco que ver con lo que en realidad contiene el artículo, simplemente pues porque nos ha dado una vena literaria, ¿vale? Yo hace unos años escribí un artículo sobre perfiles profesionales y empezaba con una frase de Tito Livio, que no tenía nada que ver, y sí, bueno, lo divertido es que luego la gente lo lee y lo cita, pero digamos que no sería, ¿vale? Entonces estas cosas pasan. Sí que es interesante que sepáis que aunque lo gestione la fundación, la fundación Dialnet, es un proyecto colaborativo que realizan bibliotecarios, es decir, que el contenido, teóricamente, aunque a veces se descubren algunos errores, está bien descrito y bien etiquetado, ¿vale? Porque viene de fuente fiable. Así que si hay una referencia, está en Dialnet, podéis asegurar que nadie se ha inventado la referencia, ¿vale? No es ninguna red de bots de las que proliferan tanto últimamente en las redes sociales, sino que detrás hay profesionales que han vaciado una revista, han vaciado un congreso, han elaborado las referencias bibliográficas, han comprobado los datos y las han subido a Dialnet. Tened en cuenta que estamos hablando de la calidad de los datos que contiene Dialnet, no de la calidad de las publicaciones, ¿de acuerdo? Tú puedes ver una publicación que sea estupenda, le echas una ojeada en diagonal y dices, pero bueno, esto, esto, en fin, esto que están contando estos. Pero eso pasa en humanidades, sociales, biomédicas y en todas las partes. Ahora bien, hago un pequeño inciso para recordar, y por eso lo veis en rojo, que toda referencia bibliográfica tiene que tener autor o autores. Si no tiene autor o autores, no tiene autor o autores, ¿vale? Advertencia. Normalmente los estilos de cita, ninguno, ninguno incluye esa cosa llamada anónimo, ¿vale? Es decir, los estilos de cita. Si lo vais a poner en Wikipedia anónimo, no creo que nadie os diga nada, nadie os va a decir nada, excepto si yo digo, jolín, otro poniendo anónimo. Pero anónimo no existe como autor, ¿vale? Excepto en algunos casos específicos que los diferentes estilos de cita indican que hay que poner anónimo. Si no, normalmente no se pone autor y punto. Más, título. Título siempre van a tener, todo lo que referenciéis va a tener un título. Por cierto, todo lo que estrelláis de Dialnet, como es una base de datos de bibliografía académica, va a tener autor o autores, ¿de acuerdo? Así que ese problema aquí en este caso no se va a dar. Título. Todo va a tener título. Solamente hay casos muy específicos en los cuales no hay título y hay que inventárselo. Pero normalmente en internet no pasa. Disculpad. Datos de la fuente. ¿Qué es esto de datos de la fuente? Normalmente datos de la fuente es donde la gente es más friki cuando escribe referencias. Datos de la fuente. Datos de la fuente, por ejemplo, si extraéis un artículo de un periódico, la fuente será el diario, el país, venga, vamos a echar el chiste el día, o el ok diario, todo fuente fiables, ¿vale? ¿Sí? Normalmente estos datos de la fuente no se resumen, no se reducen solo al título de la fuente. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de publicación académica, Idealnet tiene publicación académica, normalmente estos datos se van a completar por dónde se celebró el congreso, o qué editorial edita el volumen colectivo, o qué editorial edita una monografía. ¿De acuerdo? ¿Sí? O si es una revista, va a incluir volumen y número, o solo número, dependiendo cómo se enumeren los ejemplares de la revista, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí en datos de la fuente es donde normalmente podemos encontrar más casuística, pero siempre tiene que abrir una fuente. Incluso si vosotros ya estáis, o sea, pasáis de Idealnet y estáis buscando por internet y encontráis una entrada de un blog, ese blog tendrá un autor, esa entrada tendrá un título y la fuente, ¿cuál es? La fuente es el nombre del blog. ¿De acuerdo? Y en principio siempre tendrá fecha. En publicación académica siempre vais a encontrar fecha. ¿De acuerdo? Siempre vais a encontrar fecha. En publicaciones que podéis encontrar en blogs ya la fecha nos da opción a poner día, mes, año. Es decir, si alguno de vosotros mete URL de entradas de blog o de un comentario que ha leído, pues yo que sé, un artículo de literatura en el suplemento literario del país o yo que sé, del diario o de una revista de cine, dices, pues mira, voy a citar, aunque pueda parecer friki, voy a citar aquí a, ahí, ¿cómo se llama? El producto este de información de cine que tienen los de Sataka, no me acuerdo cómo se llaman los de weblogs, no me acuerdo cómo se llama. O incluso una publicación de tecnología de Sataka. Puedo poner el título del autor, el título de entrada de Sataka, publicado en Sataka, tal, tal, y la fecha 3 de marzo del 60, del 67, voy a decir, sí, tururú, del 2017. Perfectamente, ¿vale? Perfectamente, sin ningún problema. Incluso encontráis alguna revista que dijese agosto de 2010, es decir, de agosto de 1995, porque pongo 1925, agosto. Si ponéis 1925, bien. Si ponéis agosto de 1995, bien también, ¿vale? La norma prevé que se puedan poner cualquiera de estos elementos. Antes de que alguno me lo preguntéis o si tenéis la duda en mente, Wikipedia, ¿qué estilo usa para citar? Uno raro. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Os lo digo porque cuando hablamos de referencias, hay que tener en cuenta lo siguiente. Las referencias funcionan a 2 niveles. Bueno, a 3, en realidad. Por un lado están los datos brutos, es decir, cuando vosotros veis una publicación de cualquier tipo y extraís estos datos que os estoy dando aquí, estos son los datos brutos. Estos datos que extraéis, los elementos que tiene que tener una referencia, están establecidos en una norma ISO de aplicación internacional, la 690, ¿de acuerdo? La 600, Dios mío, el Centro de Estudios Caspolinos. Jodo, digo, caramba, Manolo. El primer congreso al que fui yo cuando era estudiante en el año 86 fue a Casper, un congreso de prehistoria. Ay, Dios mío. Qué recuerdos. Y fuimos, bueno, da igual, eso es para otro seminario. Bien, entonces, decía que hay una norma ISO que define los elementos que debería tener una referencia y luego, a partir de esa norma ISO, digamos que en un nivel superior, fijamos que ya llevamos los 2 niveles básicos, los datos brutos, la norma ISO que establece los elementos que tiene que tener una referencia y luego, por encima de esa norma ISO, están los estilos. Es decir, cuando alguien nos dice, voy a citar en estilo APA, digamos que está en el tercer nivel. O si alguien, que si tenéis algún pariente o algo que trabaja en biomédicas, os dice, voy a citar en Vancouver o voy a, hemos publicado un estudio, una revista y nos dicen que citemos y referenciamos en Vancouver. Vancouver es el estilo para biomédicas. O si tenéis algún pariente o algún familiar que es ingeniero y está en la universidad y dice, está hecha un artículo en la IEQ, pues ellos tienen que citar según el estilo que dice la IEQ, ¿de acuerdo? Entonces, son los 3 niveles. Es decir, los estilos, por debajo, esos estilos tienen que cumplir lo estableciendo en la norma, lo cual explica que haya tantos estilos, porque mientras cumplan las reglas establecidas en la norma, tú puedes inventar. Nosotros mañana nos podemos inventar un estilo en Wikipedia. Sí, perfectamente. ¿Y que fuese solamente para Wikipedia? Sí, perfectamente. ¿Y sería correcto? Mientras cumplamos lo establecido en la norma ISO 690, sí. ¿Vale? Entonces, una vez dicho todo esto, el estilo de citas dice, Miguel, que el estilo de citas de Wikipedia es algo propio. Sí, y con vida propia, realmente. Con vida propia. ¿Vale? Pero, bueno, que sepáis también que cuando vais a las páginas de Wikipedia os dice citar cómo y os ofrece unas citas, no sé si aprobaríais mi asignatura con las citas que hace automáticamente Wikipedia, ¿vale? En el lateral. Pero sirven como orientación, ¿vale? Sirven como orientación. De hecho, por ejemplo, si vais al lateral de Wikipedia y veis, le decís, oye, ¿cómo se cita este artículo? Os lo saca en varios formatos. Uno no vale para nada. El Blue Book, el libro azul, porque es un formato que se utiliza para referencias en el ámbito de derecho ilegal de estadounidense, con lo cual aquí lo mimetizaron porque no se enteraban de qué va la cosa, pero aquí no sirve para nada porque ese formato de cita no se utiliza en derecho en España. Pero, bueno, ellos lo hacen. Pero veis que cita en ACA, en no sé qué, en APA, etcétera, 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 ¿vale? Pues, os puede servir como orientación. Todo eso son estilos. De hecho, incluso dice que cita, según la ISO 690, pero cita mal. O sea, ¿qué pa qué? Y la que hacen de cita APA yo tengo dudas de que esté bien hecha porque, además, la séptima versión de APA salió el año pasado y no han actualizado. Por eso os decía que el mundo de las referencias en Wikipedia es una guerra perdida y, como decía, es su mejor guerra de guerrillas. Os he traído un par de ejemplos. Este lo saqué ayer mismo de tal y como lo genera Wikipedia. Y más que nada porque el de abajo lo hicimos con Rubén y tardó el ministerio en publicarlo. Dos años, ¿verdad, Rubén? Pero fijaros, el de abajo, por ejemplo, es en una obra colectiva. Tiene unos autores, hoja de atramullas. Dependiendo del estilo, puede cambiar el nombre completo que ponga Rubén, que ponga atramullas Jesús. Eso depende del estilo, pero tiene los elementos. Tiene el título, líneas para el desarrollo de proyectos, bla, 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 bla. Tiene la fuente. Cuartas jornadas sobre bibliotecas de museos. Más datos de la fuente. Madrid y el editor. Ministerio de Cultura y Deporte. La fecha que os he dicho, 2019. Y las páginas que son más datos de la fuente, ¿vale? Esto lo han sacado en papel. Yo tengo versión digital, pero aún no le hemos subido a un repositorio. Teóricamente no podemos, pero lo haremos, ¿vale? Pero tiene todos los elementos. La de arriba es uno de los recursos recomendados de ayer de Wikipedia, que está mal hecha, pero yo la copié como tal. Tiene unos autores. Fijaros, Wikipedia no es anónima, ¿eh? Si os fijáis en los estilos de Wikipedia, cuando os digan, es que en Wikipedia nadie sabe quién escribe. Ya sabéis que no es cierto porque queda todo el historial y los usuarios están identificados. Pero fijaros que el propio estilo de referencias, varios de ellos directamente dan autoría, que es colaboradores de Wikipedia. Hay otros que no dan autoría, ¿vale? Pero eso depende del estilo. El título del artículo, Congreso Solvay, en línea. Wikipedia en enciclopedia libre, cursiva, es la fuente. 2020, la fecha. Y, dependiendo ya del estilo y tal, la fecha de consulta, 24 de abril del 2020, disponible en. ¿Vale? Esta es divertida. ¿Por qué? Porque la ISO 690 recomienda que pongamos la fecha de consulta. Pero ahora, debido a la evolución de la publicación digital, vamos a tener más cada vez URLs específicos de versión. De hecho, por ejemplo, en esta no haría falta decir cuándo lo hemos citado porque la propia cita Wikipedia nos saca la versión que hemos citado. ¿Os fijáis? La de abajo no es la entrada típica del artículo, sino es la edición que hemos visto en ese preciso momento. Con lo cual, pulsando ahí, vamos justo a la edición que hemos consultado. Lo cual hace inútil ya el fecha de consulta, 24 de abril. ¿Entendido? Y, además, es más útil. ¿Entendido? Por ejemplo, la APA en su última versión ya ha quitado algunos elementos sobre los URLs porque entiende que ya empiezan a ser innecesarios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si vosotros citáis un artículo académico y lo citáis con un DOI, hoy en día, cuando se cita con un DOI, es innecesario decir fecha de consulta. ¿Vale? Es innecesario. ¿Por qué? Porque los DOIs son permanentes y hacen referencia siempre a versión permanente de documento. Entonces, un DOI es un documento que no va a tener versiones. Entonces, digamos que se tiende a aligerar la complejidad de las referencias. Tened en cuenta también que el ámbito de elaborar referencias bibliográficas, esto viene del 18-19. Entonces, claro, en el 18-19 las características de la publicación y del soporte de publicación no eran las mismas que ahora. Por lo tanto, durante ciento y pico años de publicación en papel, había que referenciar determinados. Entonces, ¿no hay problemas con enlaces con DOI? No, ninguno. De hecho, me pregunta Caterin por aquí. Hago un interruptus ya que me pregunta Caterin. De hecho, en el editor Visual Fashion, que yo como soy muy vago es el que utilizo, cuando pides una referencia directamente puedes meter el DOI y si el DOI es correcto, te va a cargar los datos de la referencia directamente en los campos correspondientes y puedes darle ahí al botoncito de añadir la referencia. ¿Vale? Es una de las ventajas que tiene Wikipedia, que funciona por DOIs. Antes de que alguno me lo preguntéis, no, el ISBN no sirve para nada y el ISSN no sirve para nada en las referencias. El ISBN, además, no es un dato bibliográfico, es un dato de venta. Es un dato para vender libros, es para la industria del libro. ¿Vale? Así que, aunque permite buscar por ISBN Wikipedia para añadir datos, la mayor parte de las veces falla. Y tened en cuenta que si, por ejemplo, tú estás metiendo los datos de una comunicación de parte en un congreso, si le metes los datos del ISBN de ese congreso, si los tiene, va a cargar los datos de la publicación general, no de la específica. Entonces, bueno, el ISBN, sí, está. Sí, se puede utilizar para citar. Sí, es útil. No, es un error. Pero cualquiera discute con los gurús de Wikipedia. ¿Vale? Bien. Eso sí, tened en cuenta que, y ahora pasaremos ya a jugar un poco con Dialnet, tened en cuenta que no consiste en buscar. Normalmente, los procesos de, la gente tiende a pensar, la gente con poca experiencia tiende a pensar que los procesos de búsqueda es llegas, buscas, encuentras y citas. No, no. Tú puedes buscar y no encontrar nada o dices, Dios mío, ¿qué hago? Con lo cual, lo que procede es ampliar la búsqueda. O puedes llegar a encontrar 4.300 respuestas. Es decir, uy, Dios mío, ¿qué hago? Con lo cual, lo que procede es restringir la búsqueda. ¿Vale? Entonces, siempre hay que afinar normalmente las búsquedas. Siempre. Siempre es necesario, en un momento dado. Me dice, me llega Alan, que cuando, que no digas libro, Miguel, que no te damos el certificado. Una monografía o un volumen colectivo. Pero nada de libro. Eso es un soporte. ¿Vale? Bien, bromas aparte. Sí, sí que encuentra el libro en un pispás. Sí. Pero, insisto, si tú quieres un capítulo del libro, te va a rellenar los datos con las referencias del libro en general. Con lo cual, vas a tener que retocarlo para incluir los datos del capítulo específico. Con lo cual, al final, vas a tener que trabajar doble. ¿Eh? Sí, pero lo ideal es que no hubiese que retocar, ¿eh? Vale, las referencias. Venga, decía. Entonces, afinamos. Siguiente paso. Normalmente, muchas de estas bases bibliográficas, bases de datos bibliográficas, si volvemos ahora en Dialnet, te permiten establecer límites. Dices, uy, tengo 327. Pero, oye, ¿puedo limitar esto de alguna manera? Sí, normalmente, todas estas búsquedas te permiten, tipo de búsquedas te permiten a limitar por tipos de revista, tipo de publicación, años, etcétera, etcétera, etcétera. Tened en cuenta que normalmente la gente confunde los procesos de búsqueda. Cuando nosotros hacemos un proceso de búsqueda, y eso ya daría también para otra sesión, cuando hacemos un proceso de búsqueda, nosotros normalmente tendremos a utilizar términos. ¿De acuerdo? Es decir, pintura romántica, becker, cuñao, monasterio de Veruela, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los típicos aproximaciones que solemos ejecutar. Tienen los procesos de búsqueda. Pero luego esos procesos de búsqueda pueden, a esos procesos de búsqueda se les puede añadir elementos o factores de límite. Quiero todo esto, pero de cosas que se hayan publicado de 1990 hasta aquí. Eso sería un límite. Quiero todo esto publicado de 1990 hasta aquí y, además, en revistas. Pues, eso sería otro límite. ¿Vale? Una vez has conseguido ya obtener un conjunto de respuestas que parece que es manejable, te va a tocar, quieras que no, revisar qué tienen esas propuestas. Es decir, te va a tocar revisar títulos, te va a tocar revisar resúmenes y te va a tocar revisar texto completo si está disponible de aquellos que pienses que te pueden interesar. Tened en cuenta que esto, sobre todo en este tipo de artículos a los cuales hemos orientado más o menos la sesión, es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando algo de Becker, el hermano de Becker era pintor, creo recordar, igual me estoy equivocando yo ahora, ¿no? Si yo estoy buscando algo de, o era Edito, bueno, da igual. Imaginemos que el hermano de Becker era pintor y yo no estoy equivocado. Ah, vale, menos mal. Gracias, Carlos. Si el hermano de Becker era pintor y yo encontré un artículo de pintores románticos del 19 en Aragón, yo sin revisar y no me dice nada del resumen, pero me ha salido una búsqueda. Sin revisar el texto no voy a saber si dentro de ese texto dedican un párrafo o no a Becker, pintor, ¿vale? Luego me va a tocar revisarme el texto completo a ver si en ese lugar o en ese artículo citan o aportan algo para enriquecer el artículo del Becker pintor, ¿de acuerdo? Por eso os decía que el paso final es leer. Y luego, después de todo esto, decidiré si la referencia me sirve o no para lo que yo quiero hacer, ¿vale? Así que todo esto es lo que toca. Bueno, y nos podemos pasar ya a Dialnet. Voy a compartir la pantalla que tengo yo también aquí en Dialnet. Venga. Ya la tenéis, ¿cierto? Perdóname que lo muevo porque yo, como tengo trabajo a dos pantallas, ya me pierdo un poco y ahora sí que voy a perder la visión. Fijaros, esta es la presentación general de Dialnet. Os cuento. Dialnet, fijaos que arriba pone Dialnet Plus. En realidad, Dialnet tiene 2 niveles de uso. El básico para usuarios, aunque registrados o no registrados, y luego el de Plus. El Plus es para usuarios de universidades que están dentro del convenio, empresas o instituciones de investigación que han firmado el convenio con la fundación, etcétera, 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 ¿vale? De hecho, cuando te registras, si tú iniciases un proceso de registro, que ahora no lo vamos a hacer por no entretenernos, fijaros que automáticamente me dice que nombre tal, 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 tal tipo de institución. Pues yo, por ejemplo, pertenezco a una universidad. Y automáticamente me dice, bueno, ¿qué universidad? Todas las que hay aquí, en principio, tendrían convenio para acceder a las prestaciones de Dialnet Plus, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer la práctica de hoy. La vamos a hacer con un Dialnet normal porque, pues, bueno, muchos de vosotros no estáis en ámbito académico y entonces algunas de las prestaciones que tiene, aunque son útiles, pues, no las vais a tener a vuestra disposición, ¿vale? Bien. Decía que Dialnet, fijaros que ya tenemos aquí, bueno, una especie de explicación, etcétera, etcétera, etcétera. En estos momentos Dialnet, como os dice abajo, vacía 10,000 revistas. Es decir, los números, volúmenes y demás de 10,000 revistas diferentes, tiene o contiene 7 millones de documentos y 2 millones de usuarios y permite acceder a un cuarto de millón, bueno, a los datos de un cuarto de millón de, más de un cuarto de millón de tesis. Aparte han ido sacando otros productos como los indicadores de producción científica y tal, que a nosotros por ahora no nos interesa, ¿vale? Y, bueno, pues, tiene 7 millones de referencias bibliográficas, la mayoría de las cuales son de publicaciones en español. Ya que estábamos en esto, voy a hacer una búsqueda simple por Becker. Sin más, fijaros que ahí automáticamente me ha corregido a la acentuación. Mirad, por hablar de Becker y la música, teníamos a pintor, pues, vale, ¿vale? Bien, si todo ha ido bien, yo he hecho una búsqueda de Becker, podíais haber hecho una búsqueda de cualquier otro tema que a vosotros interesase. Fijaros, yo tengo aquí lo de buscar documentos, ya me he dicho que he buscado por Becker. Ahora no tocamos nada, hacemos una ojeada. Tengo en el panel de la izquierda filtros. ¿Perdón? Sí, lo tenéis, ¿no? La respuesta de, vale. Decía que tengo aquí la búsqueda. No. Dime. ¿Lo veis bien? ¿Sí? Sí, lo vemos bien. Vale, vale, vale. Solo tienes filtro de tipo documento. ¿Has hecho la misma búsqueda que yo o has hecho otra? Vale, ¿alguno tenéis también problema con el tipo de filtros? ¿No tenéis todos los que os muestro yo? Una pregunta que la quería hacer al principio. Cuando dices en español, yo creo que también recoge las otras lenguas del Estado español. Porque, por ejemplo, yo trabajo en el Instituto de Estudios Catalanes y todo. Sí, sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que es por vagancia, perdóname, ¿eh? Es por vagancia. Por no decir que ponen contenidos en vasco, en gallego, en catalán y tal. En valenciano, sí, también tiene publicaciones, ¿vale? Cierto, cierto. Lo digo porque es importante para las otras vikipedias como la catalana o la gallera. Sí, sí, sí. Pero ya has visto que estoy hablando de español en general, digamos que en concepto... ¿Un estado? No, digamos una especie de concepto cultural general para abordar también Latinoamérica. Porque también hay publicación de Latinoamérica, ¿vale? De revistas latinoamericanas y tal. Bueno, para nosotros, pero las vikipedias pequeñas es importante saber que también podemos recurrir a Dialnet. Sí, lo que pasa es que esto, ya que lo comentas, hay que tener prevención. Es decir, digamos que los recursos que pueden... Las bibliotecas universitarias catalanas, que me perdonen ahora si tenéis algún gallego y demás, digamos que el volumen de biblioteca universitaria catalana y de publicación que tienen ellos de trabajo para aportar a Dialnet no es lo mismo que el que pueda tener, por ejemplo, perdonad, las universidades gallegas, que son menos también. O las universidades vascas, que en realidad hay una y un par de privadas de prestigio. Entonces, claro, digamos que el volumen de publicación de vasco no es comparable al de catalán y de cobertura, de publicación, no, perdón, de cobertura, no es comparable entre unas lenguas y otras. Por eso yo utilizaba el término español en el sentido genérico de montón y mogollón, aunque es poco académico, me lo perdonáis, genérico de espacio geográfico-cultural, ¿vale? De acuerdo, nada, nada, solo era una aclaración. Entonces, fijaros, si tenéis los filtros que en principio os tendrían que salir porque yo no he entrado con cuenta de usuario, sin más, ¿vale? Fijaros que tenéis por tipo de documento, por textos completos, ¿vale? Por filtrado por años. Espera, que ahora que con tanta pantalla, el que la he perdido yo de vista, soy yo aquí intercambiándome pantallas. Disculpad que esto de tener tantas pantallas, al final, acaba siendo, ahora lo tengo el mío, ¿vale? Fijaros que ya nos dice a cuántos de estos podéis acceder como texto completo o no. Dice que texto completo al cual podéis consultar tiene 693, perdón, 181 y sin texto completo 693. En esos 693, ¿podemos revisarlo o sí? ¿Cuál va a ser nuestro criterio? Bueno, resumen, resumen, ¿vale? Porque, claro, esto es difícil que accedamos directamente a este tipo de contenidos, ¿vale? Fijaros que también lo tengo por materias. Creo que no estamos viendo lo mismo. ¿No tenéis? Sí, ¿no? Becker y filtros en el panel lateral izquierdo. Sí, estamos viendo lo mismo. Lo único que, como tú has aplicado, no marca. Pero lo que has aplicado, no. Yo no he visto los números. No, que no he aplicado todavía ninguno. Haber dicho, los números que has dicho, ¿de dónde salían? ¿En tipo de documento? Ah, la debo hasta el número. Vale, vale, vale. Perdona, no veía yo porque está muy clarito. Sí, ahora sí. Sí, claro. O sea, panel de, yo, bueno, yo le suelo llamar paneles, ¿eh? Sí, 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 está bien, sí. Es que no veían los numeritos. Vale. La filtración o la pulsación de cualquiera de estos elementos automáticamente filtra los documentos encontrados en el panel central, ¿de acuerdo? Con texto completo 693, texto, perdón, 181, solamente la referencia 693, por materias, por rango de años, por editores, asociación de beckerianistas 54, institución Fernando Católico 41, o de Universidad Complutense en Madrid 19, y por idiomas, ¿vale? Fijaros, lo que os comentaba antes, en Cantarán tenemos 3, en Gallego 3, en Vasco 1, claro, en Español 823, y en Inglés 30, ¿vale? Y también tenemos por descriptores, actas de congresos son 69, y por países de publicación, ¿vale? Muchos de estos filtros, fijaros que os muestra las categorías más importantes, pero en mostrar más, nos expande aún más las materias, ¿de acuerdo? Pues imaginaros que yo ahora digo, oye, me interesa que sean simplemente artículo de revista, me filtro los resultados, 462, y quiero que tenga, oye, que quiero solamente los textos completos, 141, ¿vale? Y quiero que, como puedo entender, que si lo que estoy buscando es el becker pintor, no estén en filologías, pero sí pueden estar en arte y humanidades, pues humanidades y arte, ¿vale? Humanidades y artes, fijaros que combinan, me dice solamente 3, ¿de acuerdo? Y fijaros que aún así, esto que lo he filtrado tanto en humanidades y artes, esto lo que sería afinar, me da resultados que no me sirven, es decir, ya restringido demasiado, demasiado, por ejemplo, vamos a ver las referencias que me da, los colores de la fantasía en Cervantes y becker, uh, esto es literario, comparación de personajes entre el Persiles y la Corza Blanca, esto no es lo que yo estoy buscando, no es el pintor, ¿vale? Una biografía novelada de María Telesa León, ¿y esto qué tendrá que ver con becker? ¿Vale? Siguiente, diagnóstico y manejo del síndrome de ovario poliquístico, pues va a ser que no, ¿sí? Esta me da también pie para enseñaros algo, fijaros, la última la he recuperado, ¿por qué? Porque como yo he hecho una búsqueda a lo bruto de becker, él ha buscado becker en todos los campos de todas las referencias y en el último caso hay un becker que es autor, ¿sí? Esto no es lo que yo quería, vamos a desfiltrar, fuera arte, lo dejo en humanidades, 38, veis que conforme filtramos y desfiltramos nos va dando los resultados aquí, ¿vale? A ver, becker y green, José María de Cosío, biblioteca, tal, 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 1950. Y fijaros, texto completo además, ¿eh? ¿Veis lo que os decía? La ventaja que tiene esto es que para determinados tipos de estudios antiguos han ido haciendo recuperación de bibliografía de forma retrospectiva y han ido vaciando revista antigua. En 1950, tal, tal, texto completo, podéis imaginar que esto está digitalizado, ¿vale? ¿Qué más tengo por aquí? Gustavo Adolfo Baker, este no me sirve. Presencia de las rimas de Becker, Becker, Osean en la poesía de Esplancedi y Becker, Becker y su intimismo poético, el pobre hermano pintor de Becker lo lleva un poco crudo. Rimas de Becker, Becker, Becker en Fitero, no sabía que Becker había estado en Fitero, mira. Plantas desde mi celda, una lectura contemporánea, Gustavo Adolfo Becker, la rima no sé qué de Becker, bebés con fantasía, página 1, página 2, ¿vale? El pobre Becker lo lleva mal. Ya no quiero textos completos, ya no quiero artículos de revista, ahora 141. Y dices, ¿esto lo puedo afinar un poco más? Sí, fijaros, aquí, opciones avanzadas. Están escondidas, aquí en Día Alneo hay que encontrarlas, pero en Becker, o sea, en el cuadro de búsqueda, tengo aquí el indicador hacia abajo y entonces me abre las opciones avanzadas de buscar documentos, ¿de acuerdo? Aquí puedo afinar un poco más, tampoco mucho, pero fijaros, tal y como hemos hecho la búsqueda de Becker, me ha buscado directamente Becker, que puede estar en autor, puede estar en título, puede estar en resumen. Y aquí yo ya puedo jugar con ser más específico. No, quiero que Becker esté en título y en resumen, ¿vale? ¿Vale? Y además quiero que me hable de pintura. Pintura en cualquier sitio, pero que salga Becker en el título o salga Becker en resumen. No voy a poner límites porque vete a saber tú, igual resulta que hay un estudio estupendo de Becker o del Becker pintor del año 40 y es el único que puedo acceder, etcétera, etcétera, etcétera. Autores aquí en principio no nos va a interesar porque se supone que usamos este campo cuando sabemos quién es el autor de una referencia. Se utilizaría más bien para lo que nosotros llamamos una búsqueda de ítem conocido. Es decir, sé lo que estoy buscando, pero no conozco los datos, ¿vale? Así que nosotros este campo normalmente no nos va a servir. Buscar. Bueno, tenemos cuatro. Gustavo Adolfo Becker y la música. El color de la música en el poeta romántico. Oyendo a Becker. Son dos tesis doctorales. Goya revisto. Hombre, mira, Valeriano Becker, pintora del servicio de la familia Sevillana Díaz, la marca de Novoa. Goya revista de arte. Fijaros lo que os comentábamos antes de las referencias. Ya tenemos algo para ver. El título, los autores, la fuente, ¿vale? Y tiene un resumen. Este no tiene texto completo, ¿de acuerdo? Sí, pero ya hemos filtrado más. Vamos a ver este documento específico. Ventajas que empieza a tener también Díaz Net, aparte del resumen y demás. Que tiene la buena costumbre de empezar a incorporar las referencias bibliográficas que han sido citadas en este artículo. Entonces, aunque yo no tengo el texto completo, siempre podía acercarme a ver dónde puedo encontrar Goya revista de arte, este número de 2010, ¿de acuerdo? Tengo el resumen. El presente trabajo es Tío Rupruce, seis soleros de obra de Valeriano Becker, muy poco conocidos, reseñados, bla, 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 el legado, no sé qué, tal, 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 burguesía, periodo costumbrista, va, 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 va. Bueno, pues, si quisiese hablar de, ahora que no nos oyen otros editores de Wikipedia, si yo quisiese hablar de que, vale, en el artículo de Becker que tiene un periodo costumbrista, etcétera, 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 de aquí del resumen ya podría sacar por lo menos un par de líneas y poner esta referencia para, para acreditarlo, ¿vale? Y fijaros que además aquí, importante en las referencias bibliográficas, aunque no todos los artículos y contenidos que encontramos en Dialnet lo tienen, han extraído toda la bibliografía que además cita en el trabajo. Y mucha de esta seguramente podemos encontrarla en Dialnet. Por ejemplo, según Darío Villanueva, poesía, no sé qué, tal, 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 esto estará en Dialnet. Vamos a ver qué pasa. Pues, sí, actas del congreso, mira, además aceleraron a la zona Iberuela, tal, 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 tal. Mirad, pues, esto tiene un problema y es que este, ahora que no nos oye nadie, no deberíamos citarlo porque no podemos evaluarlo porque ni siquiera tenemos un resumen. Pero, si os fijáis, me ha dado la referencia o el enlace a información relacionada dentro del propio Dialnet, ¿vale? Esto no tiene retorno, así que hay que usar la propia, el propio botón del ratón de ir a la página anterior. A ver qué más tengo por aquí. Escribir, pintar los hermanos Becker, el Nomo, boletín de estudios beckerianos. Vamos a ver. Aquí me pasa lo mismo. Vamos a ver dónde podemos encontrar este boletín del año 92. Pues, mirad, tiene una página web. Y esto, cuando busques revistas, en ocasiones es importante. Supongo que ya habréis previsto que si yo pulso en el nombre del autor, me saca un listado de otras publicaciones de esta señora que están recogidas en Dialnet. ¿Vale? Y si pulso en la revista o en el volumen o en el congreso, me lleva a los datos que tiene de cada revista. Fijaros, este, por ejemplo, el Nomo Boletín de Estudios Beckerianos, los datos lo publicó la Asociación de Beckerianistas entre 1992 y 2004. Estará en el catálogo de bibliotecas universitarias Revium, con lo cual, si pulso aquí, me abrirá una conexión a Revium y me va a decir en qué bibliotecas universitarias lo puede encontrar. Si alguno, ya sé que dices, estaréis pensando probablemente, uy, es excesivo para poner para mi trabajo de editor. Bueno, yo os lo cuento ya, ¿vale? Yo probablemente no me molestaría en ir a Revium, pero aún lo tengo en la universidad a buscar el Nomo a ver si me sirve o no. Pero, bueno, si tenéis descendientes o ascendientes o estáis en edad de hacer un TFG o un TFM, la verdad es que entonces sí que hay que tragar. Y lo que os decía que los sumarios de revista normalmente están completos. Es decir, dices, uy, querría saber, ¿esto le gustará más a Adrián? No sé si estará por ahí viéndonos o no. Dices, ¿qué publicó el boletín de estudios beckerianos entre 2001 y 2002? Pues me dice todo lo que publicó. ¿Vale? Becker-Bendieval, el Regalmo de Estudios de Santa María Verona del siglo XIX, retrospectiva beckeriana, un artículo sobre Robert Pagliar biógrafo y crítico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que puedo ampliar la búsqueda o los resultados no solamente buscando a través de la búsqueda, sino a través de la información que me da aquí. ¿Vale? Sí. Vuelvo de nuevo hacia atrás. Y aquí sí que tenía uno en texto completo. La inefable melodía de Becker, revista de filología de la Universidad de La Laguna. Mira, Manuel, de tu tierra. Número 21, 2003, tal, tal, tal. Este tiene resumen y texto completo. Vamos al resumen. ¿Vale? Desde niño Becker, bla, 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 bla. Plástica, rimas, ritmo, armonía, cartas, tal, tal, tal. No es exactamente de pintura, sino habla del Becker literato. ¿De acuerdo? Pero sí que me interesa, bueno, aparte que tenemos todos los datos, fijaros que yo aquí tengo acceso a texto completo. Y cuando, y esto es importante para cuando hacéis referencias, las referencias, cuando la reina es en Wikipedia, vais a encontrar un artículo, una referencia en Dialnet. Las referencias, insisto, no deben llevar este URL. ¿Vale? Sí, veis que lo he seleccionado arriba. Esto que dice HTTPS sería al netunirioja.es barra servlet barra tal. No, ese URL no debéis ponerlo en la referencia. ¿Vale? Porque el URL real del documento real que es a donde cualquier referencia, cuando incluís un URL, tiene que llevar al documento original. Lo establece la norma y lo establecen los diferentes estilos. Entonces, en realidad, el URL no es el de esta página, sino el de este documento, donde os dice texto completo. ¿Localizado? ¿Sí? Fijaros, yo suelo utilizar Firefox, con lo cual en la parte inferior de la pantalla me dice que es dialnetunirioja.es barra descarga barra artículo barra 640087.pdf y ese sería el URL que yo debería introducir en el campo URL cuando estuviese rellenando el campo correspondiente en el editor de referencias de Wikipedia. ¿De acuerdo? Sí. De hecho, si yo pulso aquí, ya veis que yo utilizo Linux y estas cosas, con lo cual me pide que lo abra. Y seguiréis viendo mi ventana aquí, con lo cual lo que le voy a decir es que quiero compartir otra ventana diferente. Y ya veis que la inefable melodía de Becker, Armando León Castro, Universidad León, tiene su resumen, bla, 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 su astrat. Los datos de la revista Filología 21, enero de 2003, páginas 187-202. Pero si alguno estuviese editando el artículo de Becker, o hablaseis en el artículo de Becker de la influencia de la música y de la pintura en la obra de Becker, pues tenemos un artículo que nos sirve para citar, ¿de acuerdo? Y que probablemente una revisión nos va a dar aquí 3, 4, 5 argumentos para enriquecer el artículo y poner la referencia correspondiente, ¿vale? Fijaros, además, que normalmente cuando tenemos este tipo de descarga, esto lo podéis guardar en vuestro ordenador, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego leerlo más adelante o utilizarlo para otros menesteres, ¿de acuerdo? Sí, ya os advierto, eso sí, que normalmente cuando empiezas a descargar PDFs, esto, los 10 primeros PDFs te hacen gracia y a partir de los 30 es difícil encontrar el PDF que estabas buscando, ¿eh? Venga, cierro esta ventana y volvemos a la edición de las ventanas. Sigo vivo, ¿eh? No soy un bot que habla solo ni nada parecido, ¿de acuerdo? Ah, vale, ya no leer, Carlos está en plan destroyer de la cultura, oye, el pintor se llamaba José Domingo y José Domínguez era el padre y valía no era el hermano. Vale, 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 no digo nada, ¿eh? Venga, volvemos a la ventana de aplicación. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ya habéis visto entonces que puedo filtrar. Tienen también descriptores, Ideal Canción, mostrar más descriptores, todos los descriptores que he encontrado, no he encontrado muchos más. Y, en principio, con una cuenta normal de Dialnet, esto es, sin más complicación, el conjunto de elementos que podéis trabajar. Fijaros, he visto, he vuelto a la lista de 4 documentos. Sigue manteniendo, si despliego de nuevo la pestaña de buscar documentos avanzada, me sigue mantiendo los datos. Yo ahora aquí podría añadir, quitar, borrar, darle a buscar, automáticamente relanzaría la búsqueda con los datos que he querido. ¿De acuerdo? Fijaros que, además, los límites que voy poniendo o los ámbitos de campo que voy poniéndolos voy añadiendo aquí en la línea general. ¿De acuerdo? Y, fijaros, lo que os decía también aquí, tenemos una tesis de 2015, pero no está texto completo. Tiene solamente el resumen. ¿Vale? Aunque es un resumen amplio, música y poesía, etcétera, etcétera, etcétera. Si no queréis ir al detalle específico, porque nosotros hemos ido, yo a mí me gusta ir a la página de detalle, ¿vale? Pero, pues, porque en ocasiones encuentras la bibliografía y demás, pero fijaros que aquí directamente me abre una ventana emergente al resumen. Con lo cual, tampoco te haría falta hacer una segunda pulsación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Vuelvo para ir terminando la presentación. Esto de tener tantas ventanas, luego, es un poco complicado realmente, porque ahora no encuentro la correspondiente. Espera, que cierro ventanas, porque tengo 20 mil y esto es un cachondeo. A ver si ahora ya lo hago bien. Os se puede ver en la presentación que tenéis disponible ya en Wikimedia Commons. Os he sacado los, bueno, tenéis la presentación y está, os he sacado un par de pantallazos de recordatorio. No hemos ido, por ejemplo, directamente a buscar revistas, porque en muchas ocasiones no es el ámbito de búsqueda cuando estéis elaborando artículos. Pero fijaros que podéis acceder a la búsqueda por revistas por áreas temáticas, ¿de acuerdo? Sociales, jurídicas, psicología, educación. Fijaros que la mayoría o la cobertura más amplia son de humanidades y de arte, ¿vale? Y de filologías, con lo cual estudios de literatura, arte, geografía menos, historia, ¿de acuerdo? Bueno, de geociencias, lo que más geociencias aquí aún así tiene 500 revistas, que también es, o casi 500, que también es un número respetable, ¿vale? Si yo, a nosotros nunca se nos ha dado el caso, yo nunca he hecho ninguna búsqueda porque no es mi campo de trabajo, pero jurídicas tienen 1.250 revistas. Con lo cual, aquellos que trabajen temas o artículos de tipo jurídico, pues, bueno, tienen también aquí una fuente que normalmente con la cobertura de base de datos jurídicas no, en español no, o sea, de publicación jurídica en español no suele estar en otros sitios. Os he sacado también, tenéis un par de pantallazos. Este he hecho uno que saqué ayer haciendo búsquedas ayer de términos de comunicación en Wikipedia, pues, simplemente porque tengáis el recordatorio, he seleccionado un par. Saqué este de Cine Arquitectas en Wikipedia, por si alguna está, es un artículo que me llamó la atención de una experiencia de edición de artículos en Wikipedia. Fijaros, eso sí, que el artículo que tiene hoy, aunque nosotros por el tema que hemos buscado era difícil que encontrársemos un artículo con DOI, este de Arquitectas en Wikipedia sí que tiene DOI. ¿De acuerdo? Es una revista de 2017 de arquitectura y ya es una revista con DOI. Con lo cual, vais a Wikipedia en el campo correspondiente de quiero introducir una referencia y le metéis el DOI, capturará los datos, los comprobáis, punto, citar. ¿Vale? Además, te viene con resumen español, inglés y probablemente este al tener DOI seguramente, probablemente tenga acceso a texto completo en fuente original. Sí, texto completo lo estoy viendo ahí, ¿vale? Dices, bueno, ¿y qué pasa cuando, y con esto ya vamos terminando la sesión, qué pasa cuando resulta que yo estoy escribiendo por un artículo, estoy buscando en Dialnet, pero he encontrado otros artículos o 2 o 3 publicaciones que me dicen para otro artículo que quiero hacer más adelante. Bueno, pues, veréis, la cuenta gratuita de Dialnet hasta ahora no os permite hacer listas de bibliografía, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que permite es, pues, bueno, de hecho, desde hace un tiempo relativamente reciente, yo no he dejado de tener disponibles las opciones de exportar referencias. No he buscado cuándo dejaron de estar disponibles porque la verdad es que yo Dialnet en los últimos meses no lo he tocado mucho, pero, bueno, para mi trabajo no me ha sido necesario, pero antes tenía unas interesantes opciones de exportar las referencias para guardarlas en formato de esto, en formato de intercambio de datos bibliográficos y demás, ¿no? Esas opciones últimamente han desaparecido, lo cual quiere decir que para almacenar las referencias de Dialnet, tú podéis optar por lo típico de hacer un marcador en la página de la referencia a utilizar un gestor de referencias bibliográficas, ¿vale? Si vais a utilizar un gestor de referencias bibliográficas, yo os recomiendo Zotero por una razón obvia. Si alguno está en el ámbito académico o habéis trabajado con referencias, las 2 principales herramientas que tenéis que se instalen, que sean, bueno, que se pueden utilizar libremente en un escritorio son Mendeley y Zotero. Bueno, Mendeley es del Sevier, no es software libre, pero sí es gratuito. Y Zotero es software libre y es gratuito, ¿vale? Los 2 llevan muchos años en el mercado y van a permanecer, al menos Zotero va a permanecer en el mercado, ¿de acuerdo? Pues, una iniciativa de software libre, lo financian fundaciones estadounidenses y el desarrollo es continuo. Y esto está gestionado por una fundación a su vez de una universidad estadounidense que además saca otros productos de gestión de información de software libre. ¿Por qué os recomiendo Zotero frente a Mendeley? Porque los datos bibliográficos que hay en una página de Dialnet están etiquetados dentro del código fuente HTML de la propia página. No os lo voy a enseñar ahora que la cosa se desmande un poco. Pero Mendeley no los captura bien. Zotero, sí. ¿Vale? Entonces, usar Mendeley con Dialnet es perder el tiempo. En cambio, usar Zotero con Dialnet, no. Yarref, buena pregunta. No lo he probado. Pero es que el problema de, vamos a ver, te diría ahora directamente, Yarref, no. ¿Por qué? Porque Yarref me funcionaría si yo mantuviese todavía la funcionalidad de exportar en Dialnet a RIS o a BitTex. Y entonces lo importo desde Yarref. Yarref es una herramienta de gestión de referencias bibliográficas de software libre que es muy buena, ¿vale? Pero tiene un defecto de diseño que es la programación de estilos. Parece que os estoy dando clase de los de primero. Qué barbaridad. Bueno, decía que Yarref sí es muy bueno, es muy buena herramienta, pero el problema es que necesitarás importar. Y Dialnet ha quitado las opciones de exportación, con lo cual no lo podemos usar. Entonces, necesitamos un gestor de referencias que sea capaz de capturar. Fijaros que, y así ya termino yo también la presentación, os hago una última anotación. Ahora iremos a lo de Zotero porque lo tengo cargado por detrás precisamente para enseñaros cómo captura y cómo pone los datos, ¿vale? Decía, tenéis un manual de Dialnet Plus en esta dirección que tenéis ahí. Es público, pero es plus. Lo básico que hemos visto está, pero veréis también funcionalidades y prestaciones que no van a estar a no ser que podáis tener una cuenta institucional. ¿De acuerdo? Lo de alertas no va a estar, lo de hacer listas bibliográficas no va a estar, no va a estar, etcétera. Entonces, ¿os sirve como referencia? Sí. ¿Todo lo que hay lo vais a poder manejar? No. ¿Vale? Pero, bueno, tenéis ahí el URL. Os doy las gracias por adelantado, pero ahora todavía, ahora te lo voy a enseñar. ¿Por qué no? Perdonad, por partes. Que es que estoy viendo además al mismo tiempo las preguntas, ¿vale? En fin, os doy las gracias por adelantado para terminar la transparencia y quitar la ventana y dejar las múltiples ventanas que tengo abiertas. Y ahora respondo a varias cosas que tengo por ahí pendientes. Esto lo cierro. Vuelvo con vosotros. Sigo vivo aquí. Sigo sin ser un bot. Y ahora comparto otra ventana diferente. Te decía que no es útil Mendeley con Dialnet. Ahora vamos a esto. Mira. Mira. Si todo va bien, tenéis de nuevo mi Firefox con Dialnet en pantalla. ¿Cierto? Mira. Fijaros. Espera. Voy a comprobar. Perfecto. Mirad. En la esquina superior derecha de mi Firefox hay diferentes iconos de prestaciones y demás. Está el de Evernote que conoceréis, el de HTTPS seguro y tal. Y veis. Lo del doy os lo explico después. Vamos por partes, ¿vale? Como tengo aquí varias preguntas que se acumulan. Voy, voy, voy. Que no corréis tanto. Dejadme terminar que ya veo las preguntas aquí. A ver, por partes. Fijaros. Arriba tengo una serie de iconos en mi navegador. Aquí tengo un icono de una carpetita. Los gestores de referencias bibliográficas para capturar la información hoy en día, como a la información de base de datos bibliográficas se suele acceder vía web, suelen tener complementos de navegador que hay que instalar para capturar las referencias bibliográficas, ¿vale? Entonces, esta carpetita que en ocasiones es una hoja en gris, una hoja en blanco, es el complemento de Zotero. Y este botoncito que tenéis aquí, una especie de, un cuadrado rojo con una especie de M en blanco, es el de Mendeley, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo los tengo preinstalados y demás. No tiene mayor misterio. Mirad, yo ahora voy aquí a la referencia de Valeriano Baker, que es la que me interesa. Tiene todos estos datos. Y fijaros que aquí en la esquina superior, lo que yo tenía como una carpetita, ahora es un icono de documento, ¿vale? ¿Cómo funcionan estos gestores bibliográficos? Simplemente visualizo la página con el registro que me interesa y le doy al botón de capturar, ¿vale? Voy a empezar por el que no funciona bien, que es Mendeley. Fijaros, Mendeley, ¿qué detecta en esta página? Detecta un libro de, o una sección de libro de Emilio Bedova en Face 333 de 2014, que no sé dónde narices está eso por ahí. Y los datos que podéis decir, bueno, pero abajo te ha detectado los datos bien. No. Abajo ha detectado que esto es una página web con ese título que está en tal sitio. Y eso es lo que nosotros no queremos. Eso no es capturar los datos bien, ¿vale? ¿Sí? Vale, yo querría capturar eso, esto no. Pero esto me lo captura como simplemente lo hago. No os pretendo explicar la Mendeley lineada por si no os escapa, pero fijaros, dice que esto es una página web, dice que un título no captura autores, no captura los datos de la publicación, no identifica bien lo que está capturando. Entonces, Mendeley y Dianet no deben ser nunca una combinación, al menos en la versión actual de Mendeley. ¿De acuerdo? En cambio, si capturo con Zotero, le voy a decir que me lo capture en un campo, en una, a ver, ábrete Sésamo. Aquí tengo una carpeta especial. No lo estáis viendo porque no captura el desplegable. ¿Vale? Le digo que me lo capture a pruebas. ¿Vale? Yo tengo, esto, los que trabajáis con gestores bibliográficos, le he dicho que lo capturen a pruebas. Hecho. Y teóricamente, ¿qué ha pasado? Bueno, pues esperar que tengo que cambiar de pantalla. ¿Vale? Tengo que compartir con vosotros otra pantalla diferente y la podré cerrar ya para que lo veáis. Pues mirad. Esto es Zotero. Y esto lo he hecho en tiempo real, ¿eh? Al mismo tiempo que lo he capturado, aquí sí que lo he capturado bien. ¿Vale? Veis aquí los datos, pero aquí los veis en más detalle. Y lo ha capturado automáticamente. Directamente lo he identificado como artículo de revista. Ha capturado el título. Ha capturado los autores. Resumen. Esto habría que corregirlo porque resumen no lo capturó bien. La publicación está. El ejemplar está. Las páginas están. Las fechas están. El ISSN está. El URL. Fijaros, esto habría que corregirlo. Ha capturado el del artículo. ¿Vale? Esto habría que corregirlo por lo que os he dicho antes. Esto no es el URL del artículo, sino la página donde están los datos. ¿De acuerdo? Y, además, ha sido capaz de detectar que el editor de la revista es la Lázaro Galdiano, etcétera, etcétera, etcétera. Y, a partir de aquí, yo sí que puedo ya generar referencias bibliográficas si tengo todos los datos. ¿Vale? Luego, ya lo complicada que pueda llegar a ser vuestra colección de referencias, ya esto es zoteros, otras cosas que no tienen nada que ver con esto. ¿Vale? Lo complicado que pueda llegar a ser ya vuestra acumulación de referencias ya es otra cuestión. ¿De acuerdo? Pero, en principio, aquí ya con esto sí que te permite guardar todos los datos y, a partir de aquí, vosotros podéis tener un zotero y podéis ir guardando referencias y tirar luego de estas referencias cuando estéis editando artículos de Wikipedia. ¿Vale? ¿Qué os quiero decir con esto? Que, en medio de un proceso de edición de artículo de Wikipedia, no os pongáis a buscar las referencias. Cuando hagáis el artículo, localizar para qué necesitéis referencias, hacéis los procesos de búsqueda, vais capturando las referencias y luego completéis las referencias, a no ser que sea para un tema muy específico. ¿Vale? Y, ahora sí que ya también puedo cerrar ya otra de las múltiples ventanas que la de Zotero, ¿vale? Y, en principio, estoy aquí ya para lo que me queréis preguntar. Ah, tenía algunas preguntas. Un DOI. Mirad, un DOI es un identificador digital que se da a nivel de trabajo individualizado. Esto quiere decir que, desde hace ya unos años, toda revista o congreso que se precie, para cada una de sus partes componentes asigna un DOI. ¿Vale? Los DOI se pueden asignar a cualquier tipo de objeto digital. Los DOI son digitales. Es decir, cuando veáis un DOI está haciendo referencia siempre a un digital. Los DOI adoptan la forma de HTTPX, bla, 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 HTTPS, perdón, dos puntos, barra, barra, DOI.org o DX.DOI.org, barra y una secuencia de números y palabras. Entonces, espera, voy a abrir otra cosa y os enseño. Entonces, esos DOI son continuos. ¿De acuerdo? Espera, que os abro un momentico una historia de DOI. Y, entonces, con un DOI, incluso ahora que no soy nadie, hay gente que dice o investigadores que dicen que deberíamos empezar a dejar de hacer referencias bibliográficas y poner simplemente los DOIs. Es un enfoque de vago bastante vago que, además, no va a servir. Pero, bueno, hay gente para todo. ¿Vale? Mirad, por ejemplo, a ver. Y me va a tocar volver a compartir un tema de DOIs. A ver. Mirad, a ver, ya lo tengo aquí. Espera, voy a compartir pantalla. Mira, casualmente salgo yo. Es que lo he hecho esta semana santa. Hemos editado las actas de un congreso en un repositorio. ¿Vale? Las actas del cuarto congreso, congreso, isco, España, Portugal y tal. ¿No? Que, además, os mandé las referencias hace poco a través de la lista de socios de Wikimedia España. Mirad, esto es un congreso. ¿De acuerdo? Entonces, este congreso está publicado, bla, 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 con sus actas en un repositorio, tiene con su ISBN y demás. Pero lo importante de esto es que tiene un DOI. ¿De acuerdo? Un DOI. En este caso, los de Cnodo son así. Esto sería en un URL, traducido a URL es un httpx barra doi.org barra 10 5281, bla, 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 bla. Si yo introduzco ese URL, eso siempre me va a direccionar aquí. ¿Vale? A este trabajo. Entonces, ahora, los DOI se utilizan para las obras completas y para las partes componentes. Es decir, esto tiene este DOI, que es el 37 58 131, que son las actas completas de un congreso. ¿Vale? Pero si yo voy a un trabajo específico dentro de ese congreso, ¿de acuerdo? Tal, 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 tal. Este tiene su propio DOI. 10 52 81 barra Cnodo barra 37 38 53 5. ¿Sí? ¿Vale? A ver, que no me acordaré de él. Si yo utilizo esto, ve, tururú. Esto de copiar es un tostón. Claro, si yo utilizo esta dirección, en el navegador, si vos estoy directamente, doy punto org barra tal, 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 tal. ¿Vale? Sin más, sin saber dónde está. Si está en Cnodo o beta saber dónde está. Vale, por hablar. Algo hecho mal. Ay, es que me faltan numéricos al final. ¿Vale? Estoy tonto, perdido. 37 38 535. 37 38 535. 37 38 535. Es tururú. Veis, es que no se puede correr. Bien, tururú. Y ahora me he olvidado de la parte delantera. No se puede correr. Sí. Oye, os juro que esto le estoy haciendo chapuceramente, pero esto funciona bien, ¿eh? No tiene mayor misterio y, de hecho, funciona sin ningún problema, ¿eh? En este formato que veis, hay de doy punto org barra 52 81 Cnodo punto 37 38 535. Funciona, ¿vale? Por eso siempre la recomendación, si ahora, por ejemplo, si estás y si existe trabajo en Wikipedia, en un artículo, no sería utilizar este registro de aquí arriba que os he señalado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sino utilizar el doy completo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Queda claro lo de los doy? Esto falla siempre cuando hay otras cosas, pero en fin. Bueno, pues, Carlos, ya si te tienes que ir, que nos hemos alargado un poquillo del horario previsto. Más preguntas, cuestiones, ideas que se os planteen. Ah, me habéis preguntado de la Tindex. ¿Quieres que te diga la verdad? No he usado la Tindex casi nunca para prácticas, ¿eh? Tiene, yo diría que la Tindex complementa bastante publicación local latinoamericana que no está dentro de Dialnet. Dialnet tiene mucha, ¿eh? Pero, claro, si tú vas a buscar estudios locales, yo qué sé, de la Patagonia argentina, a no ser que tengas una biblioteca que tenga los fondos que colabore con Dialnet, es difícil que lo localices allí, ¿de acuerdo? Bueno, si ya empezáis a discutir entre Redalic y la Tindex, ya la cosa se complica un poco, ¿eh? Para los que estáis manejando otras cosas, Redalic y la Tindex son 2 iniciativas tipo Dialnet de contenidos de publicaciones latinoamericanas y brasileñas, ¿vale? Entonces, tienen la misma aproximación. Yo creo que de interfaz y de presentación y prestaciones está más maduro Dialnet, pero tienen, depende del tipo de código que estéis usando, probablemente en Redalic y en la Tindex sería un sitio complementario a buscar, ¿eh? ¿Más preguntas? Yo iba a comentar que lo de DOI era importante porque es una de las formas que la cita automática permite en Wikipedia, ¿no? Entonces, que si tú metes ahí, no tienes que meter nada más. Si tienes el código del documento, lo metes ahí y ya está. En principio, eso lo hace bien, ¿no? Sí, pero tened en cuenta que DOI, cuando metéis un DOI, siempre dependerá de que los editores de la revista hayan dado correctamente de alta a los DOIs. En ocasiones os podéis encontrar con DOIs que veis que están, pero vais a, utilicéis el DOI y falla el resolver, o sea, el intermediario que resuelve el DOI en direcciones URL. Eso puede darse. Yo, por ejemplo, tengo por ahí un par de artículos con DOI que no han funcionado nunca los DOIs, pero el DOI figura. Dices, oye, ¿y por qué nunca funcionan bien? No es culpa mía, que yo no doy los DOIs, ni es culpa del DOI. Es culpa, bueno, las responsabilidades de quienes han gestionado la asignación de DOIs o URLs que no lo han hecho bien, ¿vale? Pero en principio un DOI dado debería funcionar siempre. Por ahora no tenemos piratería de DOIs. Es muy difícil que haya, pero en un tiempo, vete a saber, igual tenemos gente pirateando DOIs. Y entonces lo de poner el ISBN cuando estás citando dentro de Wikipedia, ¿dices que no tiene sentido? Es que el ISBN no es un dato bibliográfico, el ISBN es un dato económico, es para el comercio de libros. Yo no quiero... Pero a veces identifica, ¿no? O identifica lo que decías, la diferencia entre el objeto y la obra en sí, ¿no? Sí. El ISBN es un dato de la cadena comercial y es un dato ajeno a la obra referenciada, porque referencias trabajan con representación de obras intelectuales. Y el ISBN no aparece por ningún sitio en ninguna obra intelectual, ¿vale? El ISSN, que es el de seriadas, el de revistas, sí se utiliza para llevar cierto control. Porque el ISSN es más complicado porque las revistas tienen ciclo de vida, pueden cambiar, pueden cambiar de nombre. El ciclo de vida de una revista es más complicado. Yo no suelo poner nunca el ISBN. Ahora bien, os digo, si encontráis gente que pone el ISBN o el ISSN, no es incorrecto. Porque en la norma, en la norma, la que rige luego los estilos, está contemplado que se puede usar ISBN e ISSN. O sea, si lo ponéis no es incorrecto. Yo no lo pongo para no perder tiempo porque además no es un dato de esto. Pero si lo ponéis tampoco está mal, ¿eh? Pero la ventaja, perdona, la ventaja es que si tú lo tienes y lo metes, se supone que en Wikipedia te coge los datos. Sí, pero a veces falla. Ya, también. Y tened en cuenta lo que os decía, el ISBN se da a obra completa. Esto quiere decir que si tú metes los datos de un ISBN, por ejemplo, de un congreso, él te captura los datos de la obra completa del congreso. Con lo cual, luego tienes que ir a completar los datos de la parte de la obra completa que quieres referenciar y no la obra completa. ¿Entendido? Si yo quiero referenciar un capítulo de un autor, tengo que ir, tengo que seguir editando la referencia, quitar los datos que son de la obra completa, sustituirlos por la obra parcial. Y tener en cuenta que cuando tú cargas por ISBN, la plantilla que aplica el cacharro del editor de Wikipedia es la de lo que ellos llaman libro. Es decir, monografía. Y tú no estás referenciando una monografía. Estarías referenciando, correspondería más bien a lo que es una plantilla de publicación. Porque cuando vais a editar referencias en Wikipedia, fijaros que no tiene plantilla en el sentido que nosotros hemos dicho, actas de congreso, capítulos de libro, artículos. Nos obliga a utilizar la de publicación, ¿vale? Una genérica. Entonces, tienes que ir ajustando un poco los contenidos en los campos. Entonces, cuando capturas por ISBN, si es un, yo qué sé, memorias de Perico de los Palotes. Entonces, Becker, Gran Pintor, página 37. Ningún problema. Porque es una monografía específica sobre Becker que va en soporte libro y tiene ISBN, se acabó. Pero si es el capítulo 3 de un volumen colectivo de Becker, cuyo director o coordinador del volumen colectivo es Pepico, pero el autor del capítulo es Juanita, hay que editar los datos capturados para completar lo que falta de Juanita y quitar el que está donde no debe, etcétera, 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 ¿vale? Sí, oye, no sé si me toca a mí ya, levante la manita. No llevo yo aquí el control, dime. Mira. Si funciona. Ah, no, esto es levantar mi mano. No, yo no la levanto, ¿vale? Yo levanté la manita. No sé si la he hecho bien, si ya es mi turno. Bueno, agradecer a Wikimedia y agradecerte a ti esta sesión tan interesante. Yo utilizaba ya Dialnet de una forma, si quieres, un tanto intuitiva, con lo cual esto me ha venido fantástico. Y cuando hago algunos artículos, yo me solía mover entre Prensa Histórica, la Biblioteca Nacional, Dialnet. Cuando tengo que poner una referencia, o sea, en general, ¿qué referencia es preferible que coja? ¿La de la Biblioteca Nacional o la de Dialnet? A ver, es que son cuestiones diferentes. Es que son productos diferentes, porque Biblioteca Nacional es un catálogo, ¿vale? Dialnet es una base de datos bibliográfica. Entonces, para simplificar, la de Dialnet te va a dar los datos básicos más rápidamente que la Nacional, porque la Nacional te está mostrando un registro catalográfico, que no es lo mismo que los registros catalográficos subjetivos son catálogos de biblioteca, mientras que referencias bibliográficas subjetivos es citar, o sea, citar y referenciar, ¿vale? Entonces, la visión más rápida de los datos que te va a dar va a ser la Dialnet. Pero, en los casos de periódicos, Dialnet no cubre Prensa Histórica, entonces tienes que acudir a la Biblioteca Nacional. Y apares a veces también un acudo. Oye, y entonces otra historia. Es decir, yo a veces combino las dos cosas, o sea, cuando quiero completar a lo mejor una información solamente del autor o de la autora que estoy. Pero, cuando yo hago una referencia en la que estoy, digamos, dando una cita sobre un personaje que lo he leído en algún otro sitio, llego algo más concreto entrando en Dialnet yendo a ese artículo, que es donde me lo he encontrado, y lo que sí que hago es a veces descargarlo y en lugar de leer en diagonal, que también, sí que pongo búsqueda de lo que quiero y voy ahí para encontrar las páginas. ¿Es un recorrido lógico o es un recorrido muy largo? A ver, mira, esto tiene un problema. Y no es un problema tuyo ni mío, es un problema de Wikipedia, que la gestión de referencias, con perdón, pues está mal hecha. Entonces, el problema que tiene esto es que cuando tú referencias en Wikipedia, si referenciásemos correctamente, tendríamos que ir a citar la página específica, que es lo que tú dices, es la tradición académica de siempre, de la publicación donde se dice eso. Eso no tiene ningún problema en Wikipedia, siempre y cuando no volvamos a usar la misma referencia. Porque cuando vuelves a usar la misma referencia en el mismo artículo, el cambiarle las páginas, yo no he conseguido que me haga la referencia con diferente referencia porque lo estoy usando en 2 páginas diferentes. Yo he sido incapaz. Alguien me comentó en tiempos que eso se podía hacer modificando la plantilla de no sé qué, no sé cuántos patatín, patatín. Y dije, mira, macho, como tú entenderás, bastante aborrecido suelo estar yo de poner referencias en Wikipedia como para encima meterme en berenjenales de modificar plantillas. Entonces, yo lo que hago en ese caso es citar el artículo completo de primera página al final de página, punto. Y reutilizar la cita. Pero tienes tu razón, lo estamos haciendo mal. ¿Vale? Vale. Tienes tu razón. Pero yo es que es la solución que encontró para, oye, ¿qué tengo que hacer? Falsear la referencia metiendo un dato diferente para que lo entienda diferente, para poderla utilizar 2 veces porque citó en 2 páginas diferentes. No me fastidies. Sí, sí. Es que eso no está bien resuelto. Está dentro de las múltiples cosas que no están bien resueltas en gestión de referencias. Y yo tenía otra pregunta. Mira, cuando has citado muy al principio que has hablado de los blogs, yo cuando me encuentro de, empiezo a trabajar con un tema nuevo que lo lanzo y empiezo a ver qué referencias o qué puedo utilizar de una forma directa y cómoda para el lector de Wikipedia, que se lo quiero dar trillado, con qué pinche lo encuentra, pues hay veces que yo me puedo encontrar con un blog y yo lo que hago con los blogs, que nunca los utilizo como referencia, lo que sí los utilizo es, digamos, para sacar datos o conocimiento que me permita a mí luego ir a sitios, pues, de Alnet, de autores, biblioteca. ¿Eso es así o he entendido que puedo citar un blog? Bueno, para mí es una... Depende. 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 Es que blog tiene el mismo problema que libro. ¿Vale? Y es que cuando hablamos de libro, en el hablar popular lo identificamos a publicación. Libro con publicación. Y ahora estamos haciendo lo mismo. Es decir, estamos hablando de blog cuando tendríamos que diferenciar entre lo que es la publicación, y lo que es la tecnología. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay publicaciones que nosotros no las entendemos como blog, pero que por debajo tienen software de blog. Es decir, nos está pasando lo mismo que monografía, volumen colectivo, libro. ¿Vale? Entonces, tú tienes publicaciones que sin que lo sepas te pueden parecer fiables y están soportadas por plataforma de blog. Otra cosa es, digamos, una publicación de un diario. Hablamos de blog por simplificar, como la gente utiliza el término libro por simplificar, ¿no? Pero depende. Es decir, si yo encuentro, si yo quiero citar, si estoy haciendo un artículo de una receta y quiero citar el blog del comidista, pues yo entiendo que el blog del comidista, aunque sea blog, es una fuente, digamos, comillas, fiable. ¿Vale? Ahora bien, si citaría yo el blog de Iker Jiménez al hablar del COVID-19. Pues, hombre, en la parte humor a lo mejor, pero en la parte sería del COVID-19, pues no creo. ¿Vale? Entonces, es que en eso ya no es tanto que sea blog como que deje de ser blog, sino respecto al contenido y la capacidad que tienes de evaluación. Por ejemplo, yo puedo ser un literato, o sea, puedo ser un profesor de literatura y tener un blog mío personal donde publico unos comentarios estupendos, yo que sé, del Inca Garcilaso. ¿Vale? ¿Puedo citar ese blog en el artículo del Inca Garcilaso en Wikipedia? Yo entiendo que sí. Ahora bien, tienes que ser tú el que evalúa si la calidad de esa fuente de información es buena o no. Yo no sé del Inca Garcilaso más allá de lo que me enseñaron en bachillerato. ¿Vale? Entonces, difícilmente lo podría evaluar. Y si el blog, estoy haciendo o rememorando cosas con las que me he encontrado, ¿no? En un dato histórico me encuentro en un blog y quien lleva ese blog, esa publicación, es porque yo sí que cuando lo meto, sí que pongo diferentes, si es libro, si es colectiva, si es publicación. O sea, trato de ser precisa en eso. Pero nunca utilizaba los blogs. Sí que he utilizado hace mucho en una ocasión unos datos que encontré en un blog que lo llevaba un historiador, vamos, un profesor de historia en la Universidad de Salamanca y que el dato se correspondía, digamos, con su especialidad. Entonces, lo que hice es que lo utilicé citando al señor con su, digamos, su categoría, su profesión y a su vez de dónde lo había cogido. Que era como cita en el blog, de ahí cogida la referencia, el profesor de historia de la facultad de tal, tal. Eso sería válido. O sea, digamos, estoy llamándome ya a una autoridad. Sí, sí, pero ten en cuenta que estamos hablando de dos cosas diferentes. Las referencias, digamos, que son asexuadas o asexuales o como lo quieras llamar. Es decir, las referencias no entienden de calidad. La referencia entiende de los elementos bibliográficos. Y entonces, ese señor de ese artículo de blog sería tal autor, tal título de entrada, tal blog, tal fecha de consulta, tal URL, punto. ¿Vale? ¿Entendido? Sí. Perfecto. Sí. Por eso os digo que las referencias son, por eso os decía también que tú puedes encontrar referencias en Dialnet y vas al artículo y dices, este artículo es estupendo para lo que quiero trabajar. Pero vas, lo consultas y dices, pues, menuda basura, este título es muy rimbombante, pero contenido no me sirve para nada. Sí. Oye, otra cosa, el DOI, que fíjate, que se conoce que yo lo he visto, pero ni me había percatado en la asistencia del DOI. Y entonces, ahora a mí, el DOI, cuando yo estoy cogiendo una referencia, digamos, en automático de ese texto que a su vez he sacado de otro sitio, pero que me lo acabo de leer, ¿eso es un DOI? O sea, ¿eso que yo puedo poner en automático es el DOI o no? Sí, el doi.org, barra, numerito, 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 eso es el DOI, sí. Es el DOI. Y en Dialnet, los que tienen DOI te aparecen ya referenciado con el DOI puesto en la ficha de detalle, ¿vale? Vale. Y de Google Academy, ¿qué piensas? Que eso da para otro seminario, para otra sesión. Vale. Te corto porque tengo por aquí algunas preguntas, ¿vale? Que quiero responder. Me dice Luis. Oye, gracias por los dos. Ah, a vosotros. A ver. Dice por aquí, en Swiki, si utilizas un blog, te capan, fijo. Yo, caramba, es que en Swiki no hay una, vamos a decirlo en académico y educado. Es que en Swiki la política de selección de fuentes y criterios, digamos, que es muy laxa, dependiendo del nivel de integrismo del que te toque que te revisa. ¿Ha quedado bien? Sí. Vale. Vamos a ver. El que te dejen usar un blog o no es una soberana sandez. Si es que lo que define no es que sea un blog o no, que es un soporte. Lo que define es la calidad del contenido. Entonces, no deja de ser sorprendente que en Wikimedia, perdón, Wikimedia no me iba a meter con Wikimedia y no, son la gentuza de Wikipedia. A ver, en Wikipedia, perdón, Wikipedia en español, ¿vale? Tengamos que ver artículos de futbolistas con unas fuentes que dan risa o grima y se me pongan exquisitos porque es que has usado un blog de uno. Dices, tío, es que este blog de uno es que es Manuel Castells que se... ¿Tú sabes quién es Manuel Castells? Es que es un blog. No, no, que es Manuel Castells. Estoy exagerando, ¿vale? Y lo cito en un artículo de sociología. Es que es un blog y los blogs están fuera de política. Vosotros, perdón, que lo voy a decir así Contes, vosotros sois imbéciles e imbécilas, ¿vale? Pero lo cual nos lleva a pensar muchas veces por qué tanta gente se detiene etiquetando en Wikidata. Porque el nivel de imbecilidad de los editores de Wikidata no alcanza el nivel de imbecilidad de los integristas de Wikipedia, ¿vale? Entonces, es que los blogs, no, perdona, los blogs no. ¿Qué me estás contando? Si tú tienes... Que yo no puedo utilizar el IMDB para la carrera de un actor. Caramba, si el IMDB es la principal fuente junto con el Rotten Tomatoes y alguno más abierta en Internet para datos cinematográficos. Entonces, yo no puedo utilizar un blog de un crítico de cine que es un reconocido crítico de cine. Y bueno, ¿por qué es un blog? Eso es una sandez. Pero es lo mismo que cuando me tocó discutir con uno que le dije, oye, se me ha olvidado deciros en el seminario. VVAA no se pone nunca. Eso es un error de suspenso, ¿vale? VVAA de varios autores u autores varios, eso no está contemplado ni en la norma ni en ningún estilo. Eso es una tradición de los años 80, de las humanidades españolas de cuando no sabían citar ni referenciar. Comillas. Ahora muchos siguen igual, pero da igual. Comillas. ¿Vale? O autores varios o varios autores no se utiliza nunca, jamás. Eso es mi asignatura de suspensión. De suspender la referencia que toque, quiere decir, ¿eh? Porque es que no se utiliza nunca. Porque es que hay reglas en todos los estilos y en la norma. Y en todos los estilos hay reglas para cuando son autores de enciclopedia, no autores de enciclopedia, autores de monómeros colectivos o son chorro cientos mil autores. De hecho, os diré que, por ejemplo, en Vancouver, la última revisión creo que lo han acortado, pero en Vancouver, que son de biomédicas y son muy celosos con todas las referencias bibliográficas y todo lo correspondiente, si el artículo tenía 20 autores, había que poner a los 20 autores. Porque le decían a la norma. Creo que ahora lo han reducido a 14 o a 12 o algo así, porque ya depende de qué estudio se les va un poco la olla, ¿no? Pero si había 20, había que citar 20. ¿Vale? Y eso es, no viene a caso para explicarlo aquí, pero tiene su explicación, citarlos a todos. O sea, V, V, A, 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 V, V, varios autores, autores varios, ¿no se pone? Jamás. Joder, la editorial te dio esos manuales desde hace mucho tiempo, ¿eh? Me pregunta Rubén, en lugar de V, V, A, ¿qué se debe indicar? Pues si tienes 12 autores, los 12 autores. Bueno, en Wikipedia no te deja poner 12. Pero, bueno, eso del editor de referencias de Wikipedia para cuando son más de 2 autores es otra guerra que está, vamos, eso supongo que es, yo no es mi asignatura, pero supongo que en ingeniería del software, el que dé interfaces de usuarios, eso es de, te vas para septiembre en el primer parcial. ¿Vale? Me pregunta Miguel, el primero y puntos suspensivos, no, eso no está contemplado ninguna, espera, sí, está contemplado, mira que sus rarunos. Ay, no me acuerdo en qué estilo vi en tiempos que si eran más de, se podían poner los puntos suspensivos o es en la última edición de la APA en la 7, la de noviembre. Ay, ahora de memoria no lo sé, pero sí que lo he visto, Alan, pero no te sabría decir ahora de memoria dónde, ¿vale? Ahora no te sabría decir dónde. A mí ahí me has pillado, me tendría que quitar la matrícula y quedarme en 9.75. Venga, a ver, Katerin, ¿me preguntas por las autopublicaciones? Sí, pero yo entiendo que el tema, no, bueno, es que lo de fuentes fiables de Wikipedia es para mirar en chargota también, pero bueno, sección autopublicaciones, claro, pero uno puede detectar cuando es una autopublicación. Es que esto que me estáis planteando ya no entra en el tema de, ¿cómo se llama esto? Referencias, que como os he dicho antes, son asesuadas y asépticas, ¿vale? Sino en valoración de calidad y fiabilidad de las fuentes, que eso tiene su tela, tiene su tela, ¿vale? Es el tema de fiabilidad de las fuentes, es muy complicado. Fijaros ahora al hilo de esto, esto lo trabaja Florent, que estará por ahí, si no has ido a hacer la comida ya o algo, o a comprar o yo qué sé, estás por ahí, Florent. Esto trabaja Florent en el tema de las fake news, esto está también relacionado con las noticias falsas, ¿vale? Y son las competencias para evaluar la calidad de información. Esto es complicado porque, nos guste o no, y lo resumo en 30 segundos y pasamos a este tema. El 80% de los criterios que tenemos para valorar la calidad de la información vienen derivados del mundo impreso y son criterios de forma. Lo cual explica por qué es tan sencillo meter fake news o noticias falsas en las redes sociales. Porque basta que tú le des una apariencia pseudo seria, no seria y parece que y no sé qué, no sé cuánto, si te la meten doblada, ¿vale? El ejemplo más reciente lo tenéis en el famoso artículo de estos australianos que decían que la gestión de gobierno en España era la peor del mundo mundial, ¿no? Que yo cuando le dije, esto en Australia, es que a mí me gusta mucho Zohan Licencia para peinar la película y me acuerdo de los australianos, ¿vale? Entonces, esto en Australia, ¿qué me están contando? Entonces, fui al sitio, el sitio estaba petado y no se podía acceder. Digo, uy, qué rollo más raro. Y entonces me dio por irme a mirar el, pero claro, esto es experiencia, irme a mirar quién tiene registrado ese dominio. Dice, a ver, ¿este dominio de qué va? Este dominio, pero si este dominio es de los tíos de contabilidad, una empresa, no sé qué, pero esto es una noticia falsa, anda, tira millas. Tres días después, todo el mundo dice, eso es noticia falsa, claro, pero luego estas noticias falsas tienen lo que tienen y en el contexto en el cual estamos y para lo que se usan. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que te metan tanta noticia falsa? Que nos guste o no, estamos acostumbrados a un mundo visual basado en soporte de papel, donde el papel, como dicen los periodistas y no los periodistas, lo aguanta todo. Entonces, yo puedo tener la, me vais a perdonar que esta vez me meta con un medio, aunque yo suelo leer muchos medios. Entonces, puedes tener la desvergüenza de sacar en papel las portadas que saca la razón o el ABC, ¿vale? Y la gente se las cree, pero no se las cree porque no lee la noticia y no piensa, sino porque el formato del ABC induce a confianza. Y lo mismo podría decir del país, ¿eh? ¿Vale? Y es lo que está pasando cuando se habla de esto. ¿Por qué? Porque nuestros criterios de valoración de información en muchas ocasiones son de forma. Y entonces tiendes a fiarte, porque es también tradición cultural. Durante unas cuantas décadas nos hemos fiado de la prensa. Entonces, claro, la prensa, lo que salía en un periódico era... Y lo que salía en una enciclopedia era... Lo que salía en una enciclopedia era la luz era sagrada, hasta que apareció Wikipedia, entonces las enciclopedias no son sagradas. ¿Vale? Pero eso es a margen. Entonces, los criterios de calidad... Sí, sí, es principio de teoría y reputación. Sí, Floren, tienes toda razón. ¿Vale? No sé si tengo alguna pregunta. ¿Un taller de qué queríais hacer otro taller? Oye, que yo por esto cobro, ¿eh? Que ya se os ha acabado el dinero. O sea, que el rato por el dinero que me habéis pagado ya vale, ¿eh? Los de Wikimedia España. Es por mal que no me han pagado, ¿eh? Lo vais a pensar mal. ¿Eh? ¿Te vas a hacer pagos en especie? Tienes difícil superar el jamón de aquí de Teruel, aunque ahora podemos comprar poco, ¿eh? Pero bueno... ¿Coche de empresa? Muchísimas gracias, porque creo que a muchos nos has aclarado un montón de cosas. Vamos a poner mejores referencias en nuestros artículos. Así que, gran sesión la de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo. No te pagamos, pero te queremos mucho. Voy a poner otra vez el link de la encuesta, ¿vale? Pongo la encuesta que tenemos para ver qué os ha parecido, para que rellene todo el mundo que... Por favor, os pedimos que lo rellenéis, porque así valoramos... Ya le contaremos la nota que tiene a Jesús, a ver si ha superado la... Termino, termino, ya que lo decía Florent, termino con otra cita cinematográfica. Jeremy McWire. ¡Enséñame la pasta! ¡Enséñame la pasta! Bien, bueno. Muchas gracias. Como decía, muchas gracias. Y en la página de las sesiones de Wikimedia España tenemos la lista de las próximas sesiones. El martes que viene hay una básica de uso del taller de usuario y uso de taller plus. Y el martes va a estar Pedro Pacheco contándonos cómo usar Wikimedia Commons, ¿vale? Y no sé si tenemos ya fijadas las fechas de otra. Creo que Elena nos va a contar, pero no me acuerdo ahora la fecha, sobre la gestión de conflictos aplicado a Wikipedia. Y, bueno, a Wikimedia en general. Y, bueno, creo que por mi parte nada más. No sé si Elena quería decir algo. El día 5. No, eso, que era... Ah, el día 5 es la de Elena. Vale, perfecto. Bueno, una vez más Jesús, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Gracias. Gracias.